Horóscopo de cáncer para hoy, lunes, 2 de octubre de 2023 Céntrate en lo que tienes que hacer cáncer, y no te dejes llevar por los demás ahora. Los planetas te van a favorecer en los asuntos laborales y económicos. A poca atención que le prestes a tus asuntos económicos, todo te irá bien. Intenta evitar en lo que puedas el exceso de trabajo, ya es hora de tomar un fespiro. Estás en un buen momento para hacer nuevos amigos o conocer gente en general. Debes olvidarte de ese problema que no puedes resolver ahora, ya llegará el momento. En el terreno del amor, todo será paz y armonía, disfruta el momento. Si sales un poco de tu entorno habitual, tu salud y tu ánimo te lo agradecerán. A poco tiempo que le dediques al cuidado de tu estética te verás muy bien. Si haces un poco de ejercicio, verás como luego te sientes con mucha menos tensión. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.